... para felicitar y reconocer a la destilería Cerrallés en ocasión de la celebración del 150 aniversario de la empresa. Por cuanto, la producción local de ron ha sido una prolífera industria puertorriqueña por más de un siglo. En la actualidad, Puerto Rico produce aproximadamente 70% de todo el ron consumido en los Estados Unidos y la calidad de dicho producto es reconocida mundialmente. Por cuanto, la destilería Cerrallés cuenta con 150 años de historia y tradición y es una de las marcas emblemáticas de Puerto Rico por seis generaciones. Han compartido con mucha pasión la tradición de elaborar ron excepcionales para Puerto Rico y el mundo. La Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico reconoce y felicita a la destilería Cerrallés en ocasión del aniversario 150 de la empresa a comemorarse ahora en el año 2015. Muchas felicidades. Las otras seis generaciones, 150 años, es un montón de tiempo y han pasado tiempos buenos y tiempos malos, pero nuestro norte siempre ha sido producir productos de alta calidad y de gran prestigio. Y siempre que seguimos ese norte, vamos a poder superar nuestros problemas. Así que les exhorto a todos los que sigan ese norte, se entregan las cosas con integridad y con calidad y el futuro nos va a repartir a buena suerte. De nuevo, les agradezco mucho. A don Jaime, yo sé que ustedes están muy ocupados, tienen muchas cosas que hacer, tenemos muchos grandes retos, pero como todas las cosas, si nosotros somos un símbolo de algo, no se pueden superar los retos. Creo y confío en que ustedes están en el buen camino. Así que les agradezco a todos los trabajadores.